Señoras y señores, debemos ahora hablar de un sector económico con el que vamos a comenzar una nueva etapa. Una etapa que va a ser muy provechosa para los dominicanos y las dominicanas. Me refiero a la minería. Recordemos que la minería no es un sector económico marginal, muy por el contrario. Estamos hablando de la industria que atrae más inversión después del turismo. Y la que tiene más potencial de crecer y crear riquezas y empleo. Riquezas y empleo que literalmente están debajo de nuestra tierra, esperando ser extraídos. Por eso entendemos que es de la máxima prioridad construir con el sector minero una nueva relación basada en la transparencia, la justicia y la confianza. Necesitamos un nuevo marco jurídico para que esta extracción se produzca con transparencia, con respeto al medio ambiente y con una participación justa del Estado y el pueblo dominicano en los beneficios. Por todo esto que estamos impulsando una nueva ley para el sector minero, que estamos seguros marcará un antes y un después en el desarrollo de nuestro país. Este nuevo marco establecerá una alianza ganar-ganar para nuestro pueblo y para las empresas. Y es justo reconocer que aún antes de su puesta en marcha, las mineras están cumpliendo su parte. Esta ley garantizará, entre otras cosas, que en cada explotación existente o futura, se designan los fondos necesarios para su remediación ambiental completa del área según los estándares internacionales. Al mismo tiempo, desde ya estamos asegurando que el Estado obtenga los beneficios justos. Este es un gran ejemplo de cómo la intervención oportuna del Estado puede crear las condiciones para que todas las partes se beneficien y comience un nuevo ciclo de expansión.